Música Decíamos que tenemos de invitada hoy a Norma Guevara, ella es jefa del grupo parlamentario del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional integra la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto y también está al frente como presidenta de la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales y por supuesto integra la Comisión Política del FMLN. Tres temas queremos abordar con la diputada esta noche, pero primero queremos darle la bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, un saludo a Agente B y toda su audiencia. Gracias por esta oportunidad. Bueno, hablábamos de que son tres temas los que queremos abordar esta noche. Las reformas tributarias, ¿verdad? Sostenibilidad financiera para el Estado salvadoreño. Elecciones de funcionarios de segundo grado. Recientemente el 31 de junio se eligió el presidente de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Cuentas de la República. Y por supuesto, pues ya se acerca el próximo 1 de marzo del 2015, las elecciones municipales. Así que esos tres temas. Y para iniciar, diputada, quisiéramos saber, después de que el 31 de junio la Asamblea Legislativa aprobó un conjunto de reformas, empezar tal vez por esta ley de impuesto a las operaciones financieras, todo este tema de la reforma al Código Tributario, la reforma a la ley de impuestos sobre la renta. ¿En qué consiste? Bueno, un conjunto de reformas que son menores a las propuestas por el Ministerio de Hacienda con anticipación y no cubre todas las áreas de reforma que fueron propuestas, pero que representan un cambio importante encaminándonos hacia el logro de la justicia tributaria, que es decir que creemos, estamos convencidos de que para que el Estado cumpla sus finalidades de asegurar la salud, la educación, la seguridad, el desarrollo de la infraestructura para apoyar la dinámica económica que realizan las empresas, es necesario contar con recursos y estos deben de provenir de quienes tengan mayor capacidad contributiva. Este es el espíritu de los tres decretos que aprobamos entre 30 y 31 de julio. Uno se refiere a los 14 artículos del Código Tributario, otro es la ley de impuestos, ella es una ley nueva, impuestos a las transferencias financieras, y otra es reforma a la ley del impuesto sobre la renta. Estos son los tres decretos que aprobamos. Debemos decir que en la reforma a la ley del impuesto sobre la renta, incluimos también la derogatoria de la exoneración al pago del impuesto sobre la renta, que recaía desde 1950 sobre las empresas que se dedican al giro de los periódicos, de la imprenta. Así que podemos hablar de que cuatro aspectos fueron el objeto de esta reforma. Y tú me preguntas sobre las transferencias financieras. Es el pago de un impuesto de 0.25%, una cora, hablando en lenguaje de mercado, una cora por cada 100 dólares en operaciones financieras que superen los mil dólares. Y no todas las operaciones financieras que superen mil dólares, sino que quedan excluidos el cobro o pago de salarios. Quedan excluidos las primas de seguro hasta por mil dólares. Quedan también excluidas los créditos hasta diez mil dólares. Quedan excluidos el mercado de valores en el nivel primario. Y otras exclusiones importantes que nos llevan a pensar entonces quiénes son los que realmente pueden pagar este impuesto. Y es que justamente lo que escuchamos a través de los diversos medios de comunicación fue precisamente ese como protesta de parte de la derecha que había estado diciendo incluso ANEP, FUSADES, que estos impuestos al final iban a ser cargados por la ciudadanía. Como quien dice, la ciudadanía va a pagar el producto de esta reforma. Bueno, si entendemos como ciudadanos a quienes más tienen, sí la ciudadanía paga. Pero cuando hablamos de ciudadanía, en términos generales, no. Vamos a hacer algunos ejemplos. Si tú vas a Europa y pagas un pasaje de cuatro mil dólares ida y vuelta, por los primeros mil no vas a pagar, pero por los otros tres mil sí. Y entonces pagarías siete cincuenta de impuesto. Que es bien bajo. Por un pasaje de cuatro mil dólares. Ese es un ejemplo práctico. Si tú vas a Europa es porque tienes ingresos importantes, porque tuviste un financiamiento de una ONG, y entonces el pago de un pasaje, tú no tienes cómo cargarle esos siete cincuenta a tu empleada doméstica, a tu compañera de trabajo. No hay manera de descargar, porque estos son impuestos que van directo al usufructo de los mayores ingresos. Y, en consecuencia, las personas que ganan hasta cinco o seis mil dólares, que no harán transacciones, hablo mensuales, no tienen espacio por el cual les sea cobrado este impuesto. O si, a lo largo de cinco años, tú ahorras para comprar un carro usado de diez mil dólares, pues vas a pagar por nueve mil, veinticinco menos dos cincuenta, serían veintidós cincuenta. Esto es lo que pagarías de impuesto, pero no todos los años tú vas a comprar un carro. Entonces, ese es el tipo de persona que pagará el impuesto a las transacciones financieras. Estamos hablando de un nivel medio, medio alto, que puede tener ese tipo de ingresos. O situaciones excepcionales en las cuales la capa media puede verse forzada, pero no todos los días una persona, un profesional, va a comprar un carro. Ya lo creo. La reforma también establece que los medios de comunicación deberían tributar, ya que antes de la reforma el Estado dejaba de percibir, según las informaciones, ocho millones de dólares al año de parte de los periódicos, porque estamos hablando de prensa impresa. ¿Hay algo de que el tratamiento informativo que ha estado cuestionando esta reforma tiene que ver con el descontento de estos dueños de medios impresos, que además son grandes, tienen una recepción alta de ingresos? Realmente, las propuestas originales implicaban que el libro y la imprenta, en términos generales, iban a pagar, pero esto se redujo a eliminar la excepción de pago que tienen las imprentas del pago de impuestos sobre la renta. Esto quiere decir que no es al costo de operaciones cotidianas, sino que al final del año, si al diario El Mundo le quedaran dos millones de dólares, pues tiene que pagar como paga la televisión, o como paga la radio, o como paga cualquier otro empresario que pagaría el 30% de su utilidad. Entonces, es la utilidad la grabada y no la operación. Dicho sea de paso, sigue siendo exonerada la importación del papel y otro beneficio tributario que ya tiene este giro de las comunicaciones y de la imprenta, de las comunicaciones impresas. Entonces, eso no se ha eliminado, pero las utilidades, que eran el único tipo de empresarios que no pagaban impuestos sobre la renta, hoy sí deberán pagar. ¿Y cuántos son? Yo creo que son pocas personas, por lo tanto, son ciudadanos salvadoreños, sí, hacen actividad económica, sí, es importante lo que hacen, sí, y tienen por ello utilidades, tienen rentas netas sobre las cuales ahora el fisco deberá cobrarles. Este lunes 11 de agosto, el presidente de la República, el profesor Salvador Sánchez Serén, sostuvo que estas reformas de gobierno pueden cumplir con la responsabilidad fiscal de recaudar dinero para financiar los programas sociales y tienen además un componente de justicia tributaria. La producción ha preparado las declaraciones del presidente Sánchez Serén y se las queremos dar a conocer. La reforma fiscal también tiene una justicia fiscal, una justicia tributaria, que los que tienen más, pues tienen que aportar más. Y en ese sentido, esta reforma va dirigida hacia ellos. Y es una reforma que no ha sido aprobada en todos sus aspectos que presentó Hacienda. Por eso nosotros pensábamos recaudar alrededor de 200 millones de dólares con esa nueva reforma y con eso inyectarle dinamismo a la economía como Estado, invirtiendo en incentivos para los empresarios como estos, invirtiendo también, además, en oportunidades también para la generación de nuevas empresas y utilizar esos recursos para invertir, para invertir en el desarrollo social del país, invertir en educación, invertir en salud y invertir más fuerte en seguridad. ¿Qué opinión le merece a estas declaraciones, diputada, que él también ya ha expresado que son para programas sociales? ¿Dónde está el no entender que esto puede beneficiar a la ciudadanía? Yo creo que se comprende, pero no se quiere ser responsable socialmente hablando. Y por eso es que ha habido, previo a la aprobación y después, campañas que son engañosas. Y hemos escuchado decir que algunos productos al día siguiente, personas decían que sube cinco centavos por los impuestos. Yo tuve una plática con una impulsadora de productos en un supermercado y le expliqué y me dice, pero si yo quiero hacer un crédito, si su crédito, ¿cuánto lo quiere hacer? De dos mil. Entonces, usted no tiene por qué pagar impuestos. Pero quiero decir que posiblemente a los trabajadores de las empresas les hayan pintado un panorama contrario, para generar un estado de opinión contrario a la reforma. Pero en la medida en que la vida les va demostrando que no son objeto de aplicación de la reforma, creo que la población irá comprendiendo. De más está decir que, está claro que es el FMLN en el primer gobierno y por supuesto ahora, el único que ha invertido en redistribuir el ingreso para generar oportunidades. Porque no hay mejor oportunidad para la gente, para su desarrollo, que tener acceso seguro a la educación. Y el paquete escolar cuesta unos cerca de 80 millones y es año con año. Y ahora debe llevarse al bachillerato y extender la enseñanza media. Esto se hace con fondos estatales. Y los ingresos públicos, cuando dicen no se ve a dónde se gasta, pues ahí se gasta, también pagando las deudas heredadas del pasado por posibles puentes o calles que hayan hecho en el pasado. En cinco años el gobierno salvadoreño pagó de deuda externa más de 4 mil millones a los acreedores. O sea que nos ha tocado un tiempo en el que hay menos préstamos y más pagos. Y al mismo tiempo hay que saldar la deuda social, como lo dice el presidente, invirtiendo en crear mayores condiciones para que los pequeños y medianos empresarios puedan despegar. Este día hemos conocido del propósito, por otro mecanismo, de insertar, de incrementar recursos para que los pequeños y medianos productores puedan acceder al crédito. Entonces estos son, sin duda, recursos que servirán para invertir en la gente y no crear portillos de evasión y de alusión para que sigamos la mayoría en las mismas condiciones sin posibilidad de progresar. También se ha invertido desde el quinquenio pasado en salud, diputada. En salud, en CAIS, en medio ambiente, en prevenir los desastres naturales, organizando sistemas de alerta temprana, lo que hoy está ocurriendo con la población de San Miguel, protegiendo a las familias que viven alrededor del volcán. ¿Se renovó toda la tecnología del Ministerio del Ambiente? También colocando sistemas modernos que nos permiten anticiparnos a dónde viene la lluvia, a dónde viene el viento, los riesgos del volcán o de los volcanes. Estas son cosas para la generalidad del país, para una, digamos, mayor capacidad de prevenir riesgos que nos pueden afectar a todos por igual. Ya no, digamos, en materia de seguridad, de prevención, donde tenemos que tratar de una manera diferente a la familia, a los niños, la salud de los trabajadores. Un trabajador enfermo no rinde, pero teniendo la posibilidad de tener acceso a la salud cada vez con mayor calidad, esto nos asegura que todos nos beneficiemos. Los ingresos que vengan por la reforma son para el pueblo. Si hablamos de esta tributación, estas reformas que se han hecho, obviamente, para favorecer a la ciudadanía con estos programas sociales, ¿cómo podemos comparar, digamos, hagamos una comparación con los demás países de la región centroamericana? ¿Estará El Salvador bien con la recaudación? ¿Estará más abajo? ¿Cómo se encuentra la región? Esta recaudación fue prevista hace cinco años y medio, donde se planteó una reforma en varias etapas. Esta es la tercera. Y el propósito es acercarnos al promedio de tributación en América Latina, que es 17%. Cuando el presidente Funes en el 2009 tomó posesión, la presión tributaria, es decir, la proporción de lo que se produce, que se convierte en impuestos, era 12.9, 13%. Cuando después de cinco años y la aplicación de ambas reformas, estamos llegando por el 15%. Y con esta reforma se buscaba llegar al 17%. No llegaremos a tanto, porque lo que hemos hecho es menor a lo que se ha propuesto, pero sin duda representará un paso adelante que nos permita tener mayor capacidad de enfrentar lo que son los fines del Estado, cumplir los fines del Estado. Todo el mundo pide calle, camino, agua, cambiar una calle, siete tierras, hacerla pavimentada, piden una escuela, piden el bachillerato, si hay bachillerato piden una modalidad técnica, si ya tenemos el bachillerato, pues debemos aumentar las becas para que los megatec formen recursos mejor calificados y todo esto nos pone lejos de estar cerca de lo que la UNESCO recomienda para invertir en educación o la OPS recomienda para invertir en salud en una sociedad que atienda mínimamente sus necesidades. En educación estamos en un 3.2% del PIB y en la campaña nosotros decíamos que para que la educación cambie de fondo debemos llegar en una década a invertir el 6%. Esto va a permitir invertir un poquito más y acercarnos gradualmente a esa meta. En salud, pues el giro de los últimos cinco años ha sido casi de duplicar el presupuesto, pero estamos muy lejos de llegar a ser el 4 o el 5% del PIB que la salud de un pueblo necesita para tener las condiciones que permitan atender la salud preventiva y también curar las enfermedades de la población especialmente, de aquella que no tiene ni seguro privado, ni dinero para ir a un médico particular, ni tiene seguro social, que es por hoy la mayoría y que esa realidad la tenemos que ir modificando paso a paso. Bueno, está claro que entonces la inversión que se pretende con estas reformas tributarias es justamente eso, que continúen y se profundicen los programas sociales. Vamos a cambiar de tema. Ahora queremos hablar sobre la elección de segundo grado que se acaba de dar también en estos últimos días de julio, el pasado 31, con relación a los funcionarios en el caso de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Cuentas, del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué expectativas tienen como funcionarios? ¿Cuáles serían los retos para que se contribuya en la constitucionalidad, en la democracia del país con estas elecciones? Bueno, creo que el país viene caminando y cada vez algunos pasos son de mayor calidad. Por ejemplo, hemos electo al presidente de la Corte Suprema de Justicia por unanimidad. Se trata de un profesional que cuando uno ve las opiniones de propios y extraños, de adentro, de fuera, encuentra respeto a su condición personal y profesional y nosotros esperaríamos que esto se convierta, este respeto y esta confianza, este respaldo que ha tenido el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, se convierta en el comienzo de una mayor justicia en el manejo del órgano judicial. Porque si hay algo que adolece en nuestro país es de que la justicia opere como debe operar. Y el presidente de la Corte Suprema es al mismo tiempo presidente de la Sala de lo Constitucional, de la Corte y del órgano judicial. Y quisiéramos nosotros que la mirada del máximo dirigente de este poder del Estado se ponga sobre la totalidad de su responsabilidad y no se enfoque únicamente en uno de los aspectos. Oscar Piñera Navas había pertenecido a la Asamblea. Era gerente legislativo de varias épocas, de varias administraciones, de varios diputados de distintos signos y siempre mantuvo el respeto de todos por su opinión muy profesional porque ejerció sus funciones con apego a la Constitución y con la discreción y con las características que tiene un funcionario de ese tipo. Así que eso le hace merecedor de respeto y yo esperaría que la Corte Suprema de Justicia entre a una dinámica más positiva como órgano del Estado. En el caso de la Corte de Cuentas de la República, pues a nadie escapa el estremecimiento que en los años últimos se le ha dado a esta institución y era delicado su nombramiento. Se hizo un proceso del cual María Teresa pude ser parte altamente técnico, respetuoso, respetuoso de los profesionales que tuvieron el coraje de presentarse y proponerse que fueron 83 personas y entrevistamos a 35, no 31, perdón, después de evaluar perfiles, o sea, primero se descartaron a uno, después se seleccionaron a otros más por su perfil profesional, por su experiencia y de esto se estableció un conjunto de nueve personas. De esas nueve se escogieron tres. Quiere decir que pasaron por todo el proceso. Cada uno presentó declaración jurada de no pertenecer a ningún partido político. Todos sabemos las consecuencias que esto tiene. Y en el caso del Tribunal Supremo Electoral, pues allí el que menos tuvo 70 votos y los que más tuvieron los 84 votos y igual es un proceso que se compone de dos partes, la coalición unidad, el FMLN, ARENA, que tuvimos la oportunidad de hacer propuestas que reunieran los mismos requisitos que una sentencia, que aunque no la compartimos, la respetamos, estableció. y ese es un requisito de que no son afiliados a ningún partido político. Ni los que vienen de la Corte ni los que propusimos quienes teníamos ese derecho de acuerdo al artículo 208 de nuestra Constitución y hemos electo un tribunal de 10 abogados, la casualidad, no es obligado que los que 6 fueran abogados, pero así se dieron las circunstancias, son 10 profesionales del derecho los que ahora conforman el Tribunal Supremo Electoral, tienen en sus manos que pasar pronto a administrar un proceso electoral que debe culminarse el primero de marzo o su punto fundamental el primero de marzo con una circunstancia que expresa la delicadeza de las finanzas del Estado donde no está aprobado el presupuesto extraordinario de elección, hay que buscarle la cuenta de financiamiento a lo mejor con esta reforma el ministro da ese paso pero también ellos tienen que correr para administrar este proceso eleccionario con un plan que ya viene preelaborado por el tribunal anterior porque falta muy poquito apenas son 7 meses en lo que a nosotros compete como asamblea legislativa estamos prestos a contribuir para que este órgano tan importante como es el Tribunal Supremo Electoral cumpla a cabalidad la responsabilidad que el código y la constitución le mandan se escucharon voces disonantes bastante disonantes después de estas elecciones fundamentalmente de grupos de derecha sobre las llamadas negociaciones FMLN gana para elegir este tipo de funcionarios usted aquí ha explicado que bueno las votaciones en el caso del presidente de la corte fueron unánime 84 diputados en los otros 70 votos para arriba entonces ¿qué opinión le merece este tipo de acusaciones? mira cuando hay un proceso electivo y hay varias personas que pueden optar y es escogido solamente uno entonces siempre habrá algunos que en su imaginario hubieran deseado a otra persona posiblemente ese tipo de personas no le gusta el resultado pero también en nuestro país se ha creado ya un segmento que tiene bastante impacto mediático de oponerse a todo aquello en lo cual ARENA no está plenamente contenta yo así digo si en algo ARENA no estuvo contenta habrá 10, 20 personas que están dispuestos a ir a la sala de lo constitucional a cuestionar una elección así son los hechos y yo creo de que la ciudadanía ha madurado bastante ha visto cómo se realizaron los procesos y se han cumplido los prerequisitos constitucionales de elegir con mayoría calificada y más a quienes habíamos de elegir con mayoría calificada y con más de la mayoría simple a quienes teníamos la posibilidad de elegir con mayoría simple así han sido los procesos esto es progreso democrático de nuestra sociedad de lo cual nos sentimos contentos y yo creo que tenemos que aprender a enfrentar las opiniones diversas y adversas como opiniones que respetamos pero que eso no debe paralizar la vida de un país igual que había personas que jamás hubieran querido y lo dijeron siendo diputados ningún impuesto nuevo entonces es una opinión es una opinión que existe la debemos reconocer podemos buscar explicación de ella pero el país no se puede detener el país tiene que seguir adelante la asamblea debe cumplir su deber de elegir y los funcionarios electos deben aprender a bregar con la crítica del cuestionamiento como lo hacemos en el caso de los diputados todos los días donde algunas actuaciones serán objeto de aplauso y otras serán criticadas y en ese sentido diputada ¿cuál debiera ser el papel de la ciudadanía organizada en el caso de tener estos nuevos funcionarios para que realmente contribuyan o cómo deberían contribuir para que estas instancias que recién han sido electas funcionen como deberían de ser? Bueno yo creo que la base es cumplir la constitución y la ley y esa está al conocimiento abierta al conocimiento de todo debemos juzgar las acciones de las instituciones debemos juzgar su conducta y ayudarles porque si de algo necesita nuestra sociedad es que quien cumple tenga el respaldo de la mayoría que se beneficia por ejemplo el presidente de la república que ha sancionado la reforma tributaria debe tener el respaldo de las personas que son usuarias del sistema de salud del sistema público de educación de los municipios que se ven beneficiados con las más de 140 kilómetros de calle que se han construido y de todas las que se proyectan entonces la ciudadanía que recibe los beneficios de una acción debe saber respaldar porque si solo hablan los inconformes generamos un estado de opinión como que si aquí lo único que existe es la oposición y no es cierto verdad no es cierto yo sé que muchos abogados estarán contentos de esta elección que hicimos el 31 de de julio repito todos fueron magistrados los de la corte de cuentas los de la corte suprema los del tribunal suprema electoral 10 profesionales en un lugar 3 en otro y uno en otro elegimos a 14 abogados de la república y abogadas que ahora tienen responsabilidad nueva nosotros les dimos la confianza ahora ellos deben de con el cumplimiento de su deber reafirmar que son merecedores de esa confianza y la ciudadanía debe respaldarlos y si no que reclame bueno en el próximo bloque vamos a hablar un poco de elecciones y profundizar también sobre estas diversas opiniones y como también los medios de difusión se ponen a favor o no en favor adversando o criticando este tipo de elecciones pero en realidad también habría que dar el espacio a la ciudadanía que opine aquella ciudadanía que es la objeto es la beneficiaria de estos programas sociales ya regresamos después de este breve corte no nos canse bueno en esta democracia en esta construcción es importante hacer retrospectivas el quinquenio que inició en el 2009 con el primer gobierno del cambio en este segundo periodo con el profesor Salvador Sánchez Serena al frente pues están también profundizando y consolidando estos programas sociales que iniciaron hace cinco años estábamos hablando tras de cámaras con la diputada con esta inversión que se ha hecho en equipamiento en hospitales en hacer la cuota la mal llamada cuota voluntaria que ahora es gratuita en ese sentido son demandas que la población hasta ahora las de cumplir son derechos que hemos ganado yo creo que conservar lo que ganamos en el primer quinquenio requiere un sacrificio y y una lucha de todo el pueblo haber quitado la la cuota para ir a una consulta es un mérito tener ahora un hospital moderno de maternidad para las mujeres salvadoreñas que ya no solo ven el parto sino que ven todas las enfermedades asociadas que podemos padecer las mujeres es un logro impensable y además hay que recordar que estamos pagando dos veces el mismo crédito o sea que estamos pagando el doble en el caso de Paco Flores que se gastó el dinero sin explicar cómo y hay que pagarlo y ahora para hacer el hospital que se hizo un préstamo igual la calle Diego de Holguín la carretera de los chorros la cantidad de inversión que se ha hecho para beneficios de todos cada vez que una obra se ejecuta es un beneficio para la gente el hecho de que los secos lleguen a los cantones a los caserillos a atender anticipadamente a remitir hacia los hospitales a las personas permite anticiparse al padecimiento de una enfermedad o a la cura temprana de la misma así es que estos cambios tenemos que mantenerlos y debemos saber que requiere un sacrificio y que por eso todos debemos de cuidar tenemos que cuidar nuestros logros lo que era un derecho se veía como una dádiva como un privilegio ocasional y el enfoque de los servicios públicos como un derecho es algo que estamos ganando y debemos defender bueno hablando de de ganar de defender el próximo primero de marzo se celebran las elecciones para alcaldes 2015-2018 ¿cómo se está preparando en este momento la fracción y el país para enfrentar o más bien para ir a este próximo proceso electoral? bueno realmente quien va a elección es los partidos los partidos y la ciudadanía somos los artífices de la democracia y la elección es uno de esos componentes para el FMLN no es solo la elección para nosotros es la rendición de cuentas es el trabajo responsable es el servicio es ver la política como un servicio a la ciudadanía como un apostolado como una vocación que debemos desarrollar para alcanzar mayores logros en nuestro país y en ese caso el FMLN como partido que tiene una estrategia social democrática de cambio de transformaciones importantes pues no se escapa estamos en un proceso interno deliberativo de toma de decisiones conforme a nuestros estatutos y a la ley de partidos y el código electoral no es tiempo de propaganda nosotros vamos a respetar la ley y no nos proponemos hacer campaña anticipada pero si es justo que la ciudadanía sepa que nuestros mecanismos nos han permitido a estas alturas tener ya definidas las candidaturas de más de 200 municipios y al 31 de este mes tendremos las candidaturas totales de los 262 municipios y a esa altura quizás también las candidaturas a asamblea legislativa y parlamento centroamericano las candidaturas lo que es un proceso político necesario puesto que su definición supone después una preparación que es de orden legal cada cada compañero o compañera que sea candidata o candidato debe saber que hay un conjunto de requisitos legales que le obligan a prepararse el finiquito moral es decir no tener deudas con sus hijos por no proporcionarle alimento de tener pagados sus impuestos municipales de tener pagados su impuesto sobre la renta de tener si es funcionario el finiquito de la corte de cuenta de si es militante pues pagar la cuota que como militante debemos aportar para el sostenimiento de nuestro partido o sea que prepararse para cuando el tribunal convoque y estar en condiciones de inscribir nuestras candidaturas supone anticiparse en el desarrollo de estos procesos internos de los cuales el secretario general de nuestro partido y diputado compañero Medardo González informaba justamente este fin de semana es un proceso que el estatuto y la ley de partidos nos coloca hacerlo en consulta con las directivas municipales con la militancia con las directivas departamentales es un proceso que se está construyendo y avanzando algunos nombres han sido dados ya pero no son solo los nombres es este conjunto de preparación ¿qué novedades van a tener estos próximos comicios a partir de las reformas electorales que se han hecho? por ejemplo se está hablando del 33% de participación para las mujeres los consejos municipales plurales ¿qué se esperaría para estas? bueno lo principal es que la elección de parlamento centroamericano que tendrá lugar será con papeleta propia nunca fue con papeleta propia los candidatos se inscribían pero no había una papeleta para elegirles específicamente a ellas y a ellos hoy tendremos una tercera papeleta que hará más complejo el proceso de parlamento centroamericano luego una papeleta de bloqueada de elección a diputados a la asamblea legislativa que es así ya la experimentamos en el 2012 pero la otra novedad es que los consejos municipales se integrarán de manera pluralista de acuerdo a las proporciones de votos que tengan los partidos más votados en un municipio y esto supone que ¿va a ser proporcional? no es exactamente proporcional porque el que tiene un voto más va a ganar el alcalde el síndico o alcaldesa y síndica la mayoría de regidores que sean suficientes para tomar decisiones en un consejo luego el resto de regidores se integrarán de manera proporcional con los candidatos y candidatas de otros partidos que tengan en el orden los votos que siguen y aquí para diputaciones y para consejos municipales la ley de partidos prevé que debe haber un 30% de mujeres 30% no 33 y en ese 30% para el FMLN no es 30 es 35 por sus propios estatutos y no de primera vez sino que lo venimos desarrollando desde antes para nosotros como partido es 35% y la ley dice que de acuerdo a los estatutos y como nuestro estatuto establece más que la norma nacional pues nosotros sin duda llevaremos más mujeres que otros partidos y ojalá pues esto constituya el inicio en otras fuerzas políticas de darle espacio a la mujer salvadoreña que somos de acuerdo al censo y de acuerdo al registro electoral la mayoría de los salvadoreños ¿Cómo se pinta el escenario político para estas próximas elecciones el ambiente ¿Cómo considera usted que van a ser los avances de acuerdo a ya las campañas electorales que hemos venido viviendo la última de este marzo que fue bastante tenaz hubo mucho de todo ¿Qué esperaríamos? Tenemos una situación diferente porque en el caso de la elección presidencial pues teníamos dos candidatos en la segunda vuelta y entonces podría decir que que el FMLN ganó más del 50% pero Arenas se acercó al 50% y eso da una lectura política errada porque hoy que vamos 10 partidos el universo toma una posición diferente o sea cada quien busca tener su espacio bajo el sol o sea su espacio en el poder gubernamental local y nacional y además centroamericano y entonces cada quien va a luchar por el respaldo de la ciudadanía en favor de sus candidatos el FMLN aspira a que ahora que la ciudadanía comprende la importancia de respaldar las acciones buenas del órgano ejecutivo pues se convenza de que es importante darle al FMLN una proporción mayor de diputados a las que hoy tenemos somos la fracción mayoritaria más grande más numerosa pero todavía insuficiente para asegurar a veces reformas importantes que aseguren la ejecución de cambios y transformaciones que el ejecutivo se pueda plantear luego en el caso de los consejos municipales nosotros gobernamos 95 municipios esperamos reiterar esa victoria y recuperar algunos que en la elección de 2012 tuvimos pérdidas especialmente en el área metropolitana y particularmente la capital de la república que yo creo que ha llegado ya para los capitalinos y capitalinas es el momento de darse cuenta que merecemos un alcalde decente que trabaje por nuestros intereses y que no nos suba tanto las tasas porque arena por un lado cuestiona los tributos a nivel nacional pero en San Salvador han aumentado una cantidad de veces que ya es como el 200% de las épocas que pagamos en servicios municipales comparándonos con el tiempo en el cual el FMLN gobernó este municipio creo que es hora de darnos cuenta de que es injusto que no suban tanto las tasas por los servicios de alumbrado de aseo de recolección y disposición de desechos sólidos de una partida de nacimiento de un carnet de minoridad que es como 300 o 400% que le han aumentado entonces es injusto pagar tanto para mantener digamos pero de esto poco se habla de los otros medios porque los medios de comunicación no le dan el espacio la cobertura ellos los medios promocionan las buenas obras y ocultan este componente que no es positivo de la gestión capitalina del doctor Quijano yo lo lamento pero hay que decirle a la ciudadanía capitalina que es hora de un cambio de un cambio en beneficio propio en beneficio de sus intereses yo recuerdo además la ciudadanía comprobado yo puedo ver mi recibo de la luz verdad y comparar cuando Violeta era alcaldesa cuánto pagaba y cuánto pago ahora y eso no significa que estoy recibiendo mejores servicios en este momento entonces yo creo que la hora del cambio en la ciudad capital ha llegado y el FMLN va a trabajar por esta recuperación y esperamos pues tener como siempre hemos tenido un respaldo importante de votos para la Asamblea Legislativa que reitero ahora necesitamos que sean más para darle soporte a un gobierno que se plantea hacer uso racional de los recursos para mejorar las condiciones de vida de nuestra población especialmente la más afectada y para darle impulso al desarrollo económico generador de un empleo decente ¿Qué se le pediría y es la última pregunta a una persona que aspira a ser candidato o candidata de estas próximas elecciones? Bueno compromiso con el pueblo porque el espacio de una función de elección popular es para servir a la ciudadanía compromiso con esos valores de transformación que pregón a nuestro partido en sus estatutos y en su carta de principios esa responsabilidad social reconocida de ser buen padre o buena madre de no andar eludiendo el pago de impuestos ni tener una hoja de vida que les diga de lo que debe ser un servidor público entonces nosotros eso es lo que vemos esto es lo que enaltecemos y un trabajo unido a nuestra militancia puesto que nuestra campaña fundamentalmente se hace con el aporte la comprensión y el compromiso de aquellos ciudadanos y ciudadanas que a veces no tienen ni empleo no tienen ingreso justo pero están convencidos de que el FMLN es el único que puede trabajar por el bienestar de las mayorías y lo hacen con amor y lo han hecho así toda la vida el FMLN es un proyecto y un proceso histórico donde nos juntamos generaciones diversas y es el trabajo de todo lo que nos permite estar en el corazón de la gente es el voluntariado de nuestros jóvenes es el voluntariado de profesionales que ya cuando se acerca la elección buscan más bien y dicen ¿qué hago yo para salir adelante? y es eso lo que nos tiene donde estamos muy bien agradecemos a la diputada Norma Fidelia Guevara ella es jefa del grupo parlamentario del frente integrante de la comisión política de la comisión 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 de reformas electorales y constitucionales a quien vamos a volver a invitar según va avanzando este proceso electoral del próximo primero de marzo del dos mil quince así que ya saben ya se dijeron cuáles son las características de quien aspire a este tipo de candidaturas que no son pocas y no son fáciles así que agradecemos mucho su presencia esta noche gracias María Teresa y un saludo a todo el pueblo salvadoreño especialmente a quienes ven este canal que está impulsionando en las comunicaciones y a permitirme un minuto para decirle a los luchadores por el medio ambiente y por la justicia que la compañera ex concejal de San Salvador Laura Enríquez falleció este día y que sus restos estarán siendo de lado mañana a partir de las 10 de la mañana en la funeraria Guatemala de San Miguel donde reciben sus familiares y expresamos a ellos y a todos los luchadores nuestra solidaridad con una mujer que toda su vida la dedicó a trabajar por el medio ambiente y por la justicia en este país y en el mundo gracias bueno el pésame para la familia de esta concejala Laura Enríquez y a usted amigo o amiga le invitamos el día de mañana a las 7 de la noche en una nueva entrevista aquí en GenteV Opiniones buenas noches a las 7 de la noche